¡Hola amigos Keylanders! Yo soy Pere, y en esta ocasión vengo con otro MB Reaction. Hoy me ha dado por grabar muchos MB Reaction. Entonces, esta ocasión es una MB Reaction bastante peculiar porque es para los chicos de K-Tigers Zero, que investigué un poco, ¿no? ¿Quiénes son estos chavos? Porque me llamó mucho la atención de que son un grupo mixto, o sea, eso es raro en el K-Pop, ¿no? K-Tigers es una escuela de Taekwondo allá en Corea. Poco a poco fueron sacando covers, ¿no? De canciones combinados con el Taekwondo, y en esta ocasión, este año decidieron sacar un grupo mixto, en el cual nos presentan esta nueva propuesta de combinar el Taekwondo con K-Pop. ¿Se imaginan eso? Acabo de ver que subieron la presentación del debut. Sacaron tres canciones. La primera canción fue Odd and Beautiful, que la verdad ya la escuché y es una como baladita. La segunda es Now, y la tercera es la que vamos a escuchar el día de hoy, que es Psyche, entonces no vamos a reaccionar al MV, voy a reaccionar a la presentación, porque vi los primeros segundos y dije, wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Sí, y amo a darle. Wow. Wow, ok, 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 o sea, primero 18 segundos ya, miren lo que hacemos nosotros. Esto me recuerda un poquito a cuando salió GOT7, no sé si se acuerdan cuando debutaron, que hacían como piruetas, marometas en el aire, así, acrobacias, y uno así como de, oh, caray, ¿no? Estos de verdad sí, se ve que son estudiantes o son graduados del Taekwondo, ¿no? Ya los primeros segundos ya viendo la producción y bueno, a ver. Ok. Ok. Wow. Wow, 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 wow No puedo dejar de decir wow en este video Me gusta el ritmo de la canción Creo que es electrónica, no sé si es ese género Según yo es electrónica Se ve bien, se ve bien, no sé Wow Ok, ok Hasta ahorita, hasta casi 1.15 Todos han rapeado Que sí siento que solo es como una presentación De chicos que saben Taekwondo Y no un grupo de idols No lo sé O sea, hasta ahorita me gusta la rola, la verdad es que sí me gusta la rola Oigan, pero Oigan, son guapos O sea, uno diría a un alumno de Taekwondo Entonces ese rubio que acaba de salir Hola Miren, uno cuando ve un grupo de una agencia No sé, como JYP Como SM, ¿no? Dices, no hombre Pues son producciones grandes O sea, se ve que son idols Todos, ¿no? Gran preparación Y aquí, o sea, no es una gran agencia Y se ve Que aparte de hacer bien el Taekwondo Son parejitos Todos van parejitos Todos bailan bien Todos, creo que rapean ¿No? Hasta ahorita no he escuchado un cantante ¿No? Se prepararon muy bien para esta presentación Para debutar Entonces las vamos a seguir viendo ¡Wow! Son bonitas también ellas, ¿eh? Ok O sea, ¿vieron eso? Los cinco acá Volaron, no manches Es que Bueno, creo que solo están demostrando Sus habilidades los hombres Si dieron cuenta Las mujeres no las he visto tanto Hacer maramentos Y aquí ya estamos escuchando A un vocalista Entonces vamos a ver qué tal Ok Ok, ok Ok, ok O sea, primero nos dan así como el rap El rap Y ahora Ahora las poderosas voces ¿No? Muy bien Muy bien Me gusta ese Ese Esa como corriente Que lleva la canción ¿No? Que primero es Pum, 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 pum Y después así como Tranquilo Escuchen nuestras voces Wow, wow, wow Oigan, o sea Esta canción yo sí la pondré en un antro Así Un antro súper Tum, 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 tum Eh, eh, eh Ándale pues Bueno, ¿qué puedo decir de este grupo? La verdad es que me gustó la canción Es electrónica El punchis, punchis Eh, eh, eh Qué impresionante Los chavos Con el taekwondo Con las manos No manches Con las manos Me gustaron las voces Les digo que ya había escuchado La canción de Autumn Beautiful Que era una balada ¿No? Donde todos cantaban Eso quiere decir Pues todos Rapean Y todos cantan ¿No? A pesar de De que es una agencia chiquita Todos tienen talento ¿Ok? Eh, como que siento que A las mujeres Como que les falta participar más No lo sé No sé si solo es en esta canción A las demás Tal vez participen más Siento que sí fueron Un poquito apacados Por los hombres Pero es interesante Que se atrevan A sacar grupos mixtos Pero yo creo que Vieron que a Karte Le estaba yendo muy bien Y decidieron sacar Un grupo mixto ¿Por qué no? ¿No? Si ya hacían covers juntos Pues por qué no sacar Un grupo mixto La verdad es que yo Creo que les va a ir muy bien Siempre hemos querido Los Kpopers de corazón Desde hace muchos años Que tuviéramos un grupo mixto Aparte de Karte Que ya nos complrecieron con eso Ahora vemos acá Porque nos gusta shippear A los idols Digo Esas piruetas Si son guapos Imagínense Son guapos Y son guapas las muchachas Y abajo en los comentarios Me dicen si les gustó No Si esta nueva propuesta De otro grupo mixto Con más integrantes Les gusta o no Yo soy Fer Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con otro Enveraction No se olviden de seguir a Kaylan México En todas sus redes sociales www.kelenmexico.com También si ustedes me quieren seguir En Instagram Arroba soy Berer Y bueno Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!